Y bueno chicos, estamos en un vídeo probando esta skin que se llama Instinto, que está bastante chula Y nada, recordad que es un sorteo que ya casi ha acabado porque somos 97 y el ganador era los 100 Y lo voy a hacer con una app, grabándolo lógicamente, que pongo todos los nombres de todos los que participáis Que habéis puesto participo en los comentarios, les doy a un botón que pone sortear Y sale un nombre de los que habéis puesto en los comentarios participo El que salga le agregaré, vale, y cuando le agregue pues hay que esperar dos días, vale Porque Epic Games lo que ha hecho es que cuando agregas a alguien no puedes regalarle nada hasta dentro de dos días Así que nada, le agrego, esperamos dos días y si tú ganas, que hay mucha probabilidad porque somos pocos Bueno, somos solo 100 o algo menos, en los comentarios desde luego que somos menos Pues podrías ganarlo, vale, y es un skin de 800 pagos Luego ya haremos cosas más tochas y esas cosas, así que nada Os dejo con el final de esta partida pública No olvidéis suscribiros, activar la campanita y darle like porque me ayudaría muchísimo, vale Muchísimo, muchísimo Así que nada, esperaos a otros sorteos que se vendrán en nada Así que nada, os dejo con esta partida, ahora sí, chao, chao Vale Tenemos aquí Al presunto asesor Ok, estoy aquí porque Bro ¿Ves? Hay un fallo de la play, por ejemplo Al hacer así, o sea, en la mía digo Porque hago así, ¿no? Así Y a veces ni siquiera se me coge todo, como ahora Tengo esto un poco alto, ¿no? Me acabo de dar cuenta Le voy a bajar una Ahí estamos Vale, bueno Pues una vez hecho esto Quedan tan solo seis, no sé qué hacer Ojalá me rusé a alguien O sea, es lo que te digo Oye, me la voy a poner así No, odio campear en pública Pero es que no puedo ir por todo el medio cuando todos están en torres ¿Sabes? Porque, ¿qué van a hacer? Esto Van a hacer ¡Pim! Me abren y me van a hacer ¡Pumba! A violar ¡Hello, baby pony! ¡Hostia, mamá! Por lo que veo, le gusta Spanear al bolito de play Prepárate A que por una vida No se repara Pues ahora sí ¡Hostia! No, no, no Era broma Era broma, era broma Eh, eh, eh Era broma Bro Hermano No, no, no puedo reeditar más rápido, hombre Lo siento Editar y tal, sí Pero como... Como... Me he frustrado ¡Oh, Charo, tío! Me he frustrado, por favor Me he frustrado, por favor No, no Woah Sip Even con Tú Qué asco jugar así de nervioso, tío Era una puta mierda ¿Ves? Por eso, tío, por eso Porque es que tú sabes que en cuanto salgas Te van a violar el culo, bro O la carnazo Mierda, mierda, mierda No, 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 no Estamos en un late, en una pública No me lo puedo llegar Esto es coña, ¿verdad? Estamos en un late, en una pública Además, estoy guay No es que esté yo aquí tan chill y en el Bueno, es que ni siquiera estoy un poco chill A mí cuanto me ven Me van a meter Me tortas en el culo Lo siento Por eso eso es suyo, ¿verdad? Uf ¿Y el punto? Mierda No No me la puedo jugar A ir así, bro Hay que esperar un poquito Vamos a ver Estoy guay No puede ser que haya un late en un torn O sea, en un El late No puede ser Esto ni es mío, ¿eh? ¿Sabes? Oh 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 No sabía Bro, ¿cómo quedamos cuatro? De arena It's my question, no, bro Tengo Spiderman al menos para saltar No, no, no No hagas eso, hombre, no Oye, ¿y los otros cuatro dónde están, bro? No Pero los otros cuatro, por favor Los otros cuatro Bueno Lo voy a subir igualmente Pero estoy viendo dónde están Sí, hombre, mis huevos, estaban en tormenta Bueno, lo voy a subir igualmente, ¿vale? Pero este vídeo era demostrado, ¿vale? Eh, para enseñar la skin Os toca la derecha El canal de mi amigo al izquierdo mío Y un vídeo con el sorteo Chao, chao Y tendría que habernosado el Spiderman Pero no pasa nada